La Hora F Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo Ok, let me tell you something Das ist die Welt Sie dreht sich schnell Welcome and enjoy yourself En cabina, Ricardo F Y'all ready? Why won't you move, damn it? Why won't you move, damn it? Hola, hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos Bienvenidos a lo que es el último programa de la temporada Bueno, nosotros también tenemos derecho a vacaciones, ¿sí o no? Amigos, soy Ricardo F. desde casi Barcelona Y estoy aquí para pasar dos horas exactamente contigo Recordando o no Pasando o intentando también pasar un buen rato contigo Escuchando esa música que nos une, que nos pone Que nos lleva por el mismo camino desde hace casi 30 años Hoy tengo un amigo que ha venido a verme, mi amigo Kiko ¡Kiko! Está de vacaciones y ha dicho, Ricardo, ¿puedo ir a verte? ¿puedo ir a verte? ¿Hemos ido a comer un bocata? Claro, estamos hablando de que son las 11 de la mañana cuando empezó a grabar el programa Pero en realidad, como siempre, puntuales, 12 de la noche Onamar Badalona No quiero olvidarme, como siempre, de esa gente que está con nosotros mientras grabamos el programa Saludos a todos aquellos que nos reven en la repetición en el canal de YouTube Recuerda, puedes seguir el canal de YouTube y estar al tanto de todas las sesiones que voy subiendo Y la repetición con vídeo De nuestro programa Laura F Que dentro de muy poquito Habrá sorpresas para la nueva temporada Estoy muy contento Como decía, es el último programa de la temporada Yo creo que volvemos para la de cara al 7, 8, así, de septiembre ¿Sí? Me parece que es esa fecha más o menos Pica la nariz, chaval ¿Qué han hecho? Cuando te pica la nariz, ¿qué dicen? ¿Que están hablando mal de ti o algo así? ¿Me están poniendo verde algún cabrón de estos ahí en el chat? Seguro Para que me defiendas Bueno, aprovechamos también para Bueno, dar las gracias a toda esa gente que vino el sábado a El sábado y el domingo A cualquiera de las tres sesiones en las que estuve El sábado por la noche, todavía hay que decirlo Me comí siete horacas de sesión Que yo pensaba que iba a hacer seis Pero cuando estaba a punto de acabar la noche Me estaba despidiendo y me vinieron a decir Oye, que tenemos horario de verano Que se cierra a las siete Y digo, no me jodas Que no me aguanto los pedos ya, tío ¡Vamos! 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 Sabéis que tenemos un teléfono donde os podéis poner en contacto Pero como vamos a hacer ese parón Vamos a dejarlo de lado De momento vamos a dejar las peticiones ¿Vale? Vamos a dejarlas olvidadas ¡Vamos! 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 Bueno, nos dejamos ya de paliqueo y vamos al lío Vamos ahí con un rollito Distorsion, podría decir yo Un poquito de Progressive Bit Titter Nos traía este Green Hot Desde el año 2003, más o menos Uno guapo guapo que lo conocí Gracias a una petición vuestra La hora F 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Madre mía, estos alemanes se permiten unos lujos. A veces se permitían y se permiten, claro. En fin, vamos a pegar un salto en el tiempo, pero curiosamente nos vamos de Cosmic Baby a Cosmic Gate. Desde una compilación que se llamaba No More Sleep, nos traían este Just A Tone. Este disco llegaba a mediados del 2002, más o menos, ese sonido contundente que tanto nos gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos hemos ido directamente hasta Valencia, ¿eh? KRB. Había un disco que ya puse en su momento aquí en el programa. Una guitarrita. Sana, Mystery Song. Cara B eran buenísimos. Me acuerdo que en ese momento lo puse y Merche me decía, ¿qué estás poniendo? Porque es verdad que, claro, fuera de contexto y muchos años después te puede sonar un poco raro, ¿no? Y claro, alguien que de repente le pones una sesión de cuando estábamos en el 91 o 90 y de repente le metes los cool o le metes bandas que estaban mezcladas con bases, le choca, ¿no? Y dices, ¿qué es esto, tío? ¿Qué me estás poniendo? Bueno, era lo que sonaba, era lo que había. Como os decía, nos vamos a dar una vuelta por el pasado. Nos vamos hasta el 93, 92, 92. ¡Suscríbete al canal! 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 Si señor, estamos en Valencia Estamos en ActiV 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Semental nos traía King of Houses de Madrid! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 manera. Como dice la canción, las distancias se hacen cortas. Y seguimos teniendo a muchos de los que nos seguían anteriormente. Hola Ricardo, soy Juana de Madrid. Quería decirte que me flipa tu programa. Estoy deseando que llegue cada sábado para escucharlo. La verdad que es una lástima que otras cadenas hayan decidido dar los boletos. Pero bueno, ellos se lo pierden. Gracias por ser diferente, macho. Que aprovecho para pedirte un tema, a ver si cuadra. Es la esperanza de comité. Pues nada, un saludo y a seguir así. Pues muchas gracias sobre todo por seguir ahí, seguir atento, aunque no estemos, como tú decías en otra emisora. Me ha molado mucho lo de que nos hayan dado boleto. La expresión no sé si es muy madrileña, pero me ha encantado, tío. Estás escuchando La Hora F. La Hora F. damos la bienvenida a esa gente que está en el chat con nosotros en TikTok, en Twitch. En TikTok me refiero porque veo que va gente... Saludos desde Manresa. Hola, Ricardo. Gracias, señor F. Gracias a vosotros por estar conmigo, con estar con nosotros. Os invito de todas maneras a que deis el salto a Twitch, que mola más. Os invito. Desde luego, si el dueño de TikTok se entera de la mala publicidad que hago siempre, o si TikTok que tiene palabras de estas que capan, ¿sabes? Igual al que capan a mí me dicen... ¡A la calvorota! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ja, ja! ¡Gracias! 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 Vamos con una de esas locuras de la ronda, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Como decía un disco de esos que hizo mucha pupa allí en la ronda, Merlins, The Plute Player. Me he hecho la picha a un lío. Nos hemos ido hasta el 92. Cuando cada disco que ponías era una aventura, que cuando cada disco te contaba una historia. Eso era lo mejor del mundo, hombre. Heaten sobre el clearly y se Trigo cartón venido para operar una liv Etaposa y conectar a todo a un equipo de los machines. Different hombres y obtenidos son responsables de ninguna manera suivante para hacer tal modo. ¡Vamos nuestro ganor en un sistema de p Doesy Trenkouste! Жres el hijo de los am意 de los t wybaderales. Creje su más 구� sample del del 28С del 20. Fatale elади de不会�á самого de los tres muñales. ¡Gracias! Veñamos con un ópe de Senkina de sentir. Seis el понятно, tiene sólo 100%, logratura fondó que llega entre otras Tigres los tiros. Ir y olvidamos que unosuntos que ganamos y sumigos. Gracias por ver el video. 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 Como los más mayores levantan la manita, ¿eh? ¡Qué mazo recuerdos! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Venga, seguimos en Valencia! ¡Buenísimo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Lo bueno es que se lo he puesto. Igual se ha ido del chat ya y ni se entera. Y se habrá ido diciendo... ¿Será cabrón este Ricardo? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Vuela! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos escuchando un poquito de información, te lo voy a decir en español. Ruido indecente se llama, indecent noise, featuring Noira Lee, nos traía este glitches. Un poquito de trans. En el hotel por la mañana. Un poquito de picoto, un poquito de... ¡Venga, abuela! Me va a poner una orden de alejamiento el picoto este, fíjate lo que te digo. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video 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 Vamos a echar mano de nuestro amigo del horno Esto es Ricardo del Horno Pues del horno nos trae esta semana Es un tecno de esos actuales que han condigido una vertiente Es que no sé cómo llamarla, una vertiente diferente Pero que a mí personalmente me pone y mucho A del horno también, Kiko dice que también ¡Vamos Kiko! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otra de aquellas que bailábamos muy mucho ahí en mi chasis, en el mío, no, no el tuyo, en el mío, ¿eh? ¡Gracias! 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 Tengo un problema, bueno, un problema, tengo mil problemas, lo que pasa es que no os voy a contar mi vida ahora mismo, pero tengo el problema de que tengo un contador aquí que pongo de cuánto falta para acabar el programa y cuando hemos llegado a la primera hora, tenía que poner 60 minutos más y no sé cuánto falta. Sí que es verdad que tengo la grabadora que me indica el rato que llevamos, pero siempre la pongo unos minutos de antes. O sea, esto me ha pasado muchas veces ya, ¿eh? Soy un empanado en mayúsculas. Pero yo sé que luego los... Mira, me dice por ahí, has empezado a las 11 y 32. Isma, muy bien, ¿y a qué hora tengo que acabar entonces si he empezado a las 11 y 32? Isma, avísame cuando... Isma está en el chat y me está indicando de... Nunca dice el cabrón. Iba a poner de secretaria que me dijeras a qué hora tengo que... Ricardo, que se te acaba, pon el último. Otro dice ahí, diestro, dice mañana, acaba mañana. Un poquito de música actual, un poquito de tranza y tranza, llámalo como te dé la gana. Pero báilalo, báilalo. 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 Dorte. Dorte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La hora F. Gracias. Ladies and gentlemen, you must tune to your base. Gracias. 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 Agüita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me voy a ir despidiendo porque como no sé que lo ha empezado, lo voy a estirar un poquito, pero yo por si acaso me voy a ir despidiendo de vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé que lo ha empezado, pero calculando, van por ahí los tiros. Que se os quiere y nos vemos en septiembre. Kiko, ¿ha estado bien? Tremendo. Ha estado tremendo. Ha puesto un comentario ahí diciendo, mira, mira, la gente está flipando y dice, no, si lo he puesto yo en el chat. Lo he dicho, amigos, gracias. Hasta de aquí a nada, que nos vemos. Si os quieren y mucho, además. Hasta aquí ha llegado la hora F. Bye. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.